Bombero, eh, bombero, eh, repícame la bomba, bombero, eh, Eh, repica por aquí, repica por allá, que yo te cantaré, bomba africana Bombero, eh, bombero, eh, repícame la bomba, bombero, eh Bailaré como es, bombero, eh, bombero, eh, repícame la bomba, bombero, eh Lojiza tiene bomba, bombero, eh, Lojiza tiene bomba y yo la bailaré Bombero, eh, bombero, eh, repícame la bomba, bombero, eh Bailaré como es, bombero, eh, bombero, eh, repícame la bomba, bombero, eh Repícame la bomba, bombero Repícame la bomba, bombero, eh Bombero, eh, bombero, eh Repícame la bomba, bombero, eh, bombero Bombero, eh, bombero, eh Repícame la bomba, bombero, eh Repica por aquí, repica por allá Que yo te cantaré, ay, bomba africana Bombero, eh, bombero, eh Repícame la bomba, bombero, eh Eloisa tiene bomba, bombero, eh Eloisa tiene bomba Y yo la bailaré Bombero, eh, bombero, eh Repícame la bomba, bombero, eh Repica por allí, repica por acá Que yo te cantaré, bomba africana Bombero, eh, bombero, eh Repícame la bomba, bombero, eh Bombero, eh, bombero, eh Repícame la bomba, bombero, eh Trabajo, rumbo, eh Que yo te Deesk trademark Com sensación de bomba Rebeca por acá ¿Trabaja por acá? La bomba, ¿trabaja por qué Exino Tri�et es musical Rebezas con который Comanz tiene bomba Con el consumo Salsa Con salsa Un corazón Com Tu manera de querer, tu manera de mirar, tu manera de gozar, llora si quieres llorar. Tu manera de querer, tu manera de mirar, tu manera de gozar, llora si quieres llorar. Tu manera de querer, tu manera de mirar, tu manera de gozar, llora si quieres llorar. Tu manera de querer, tu manera de mirar, tu manera de gozar, llora si quieres llorar. Rumba abierta con calizo, Mozambique abriendo paso, bomba y la batrocada, ahí vámonos para el carnaval. Tu manera de querer, tu manera de mirar, tu manera de gozar, llora si quieres llorar. El carnaval callejero, así por la calle va, repartiendo los sabores, por aquí, por allá. Tu manera de querer, tu manera de mirar, tu manera de gozar, llora si quieres llorar. Esto es para el mundo entero, trae un buen gozar, y el animal bien sincero, se anima al vernos pasar. Tu manera de querer, tu manera de mirar, tu manera de gozar, llora si quieres llorar. Oye de mí para ti yo quiero, que te ayuñen tu llorar, estar contigo yo ayuñan, es parte del carnaval. Tu manera de querer, tu manera de mirar, tu manera de gozar, llora si quieres llorar. Llora como yo lloré, eso no es particular, cinco en uno callejero, del soberano solar. Tu manera de querer, tu manera de mirar, tu manera de gozar, llora si quieres llorar. Llora si quieres llorar. Llora si quieres llorar. Llora si quieres llorar. Llora si quiere llorar Llora si quiere llorar Amiga mixto, mano de hielo